Muy bien, para poder hablar de revisoría fiscal tenemos que situarnos inicialmente. ¿Y en dónde nos tenemos que situar? Nos tenemos que situar en la teoría general del control. La teoría general del control nos habla primero que todo que hay tres escuelas, pero vamos a hablar de dos escuelas básicas que en el mundo occidental se han desarrollado en el control. Son la escuela latina y la escuela anglosajona. La escuela latina es muchísimo más antigua, tiene muchísima más trayectoria que la escuela anglosajona. Pues nosotros podemos mirar el desarrollo, la aparición de esa escuela latina por allá, en los griegos, en los inicios de los del imperio romano y hasta el momento, ¿cierto? En donde por allá podemos ver en los romanos el sensor de cuentas y ahora podemos verlo en los comisarios y en el revisor fiscal o en la revisoría fiscal, más bien. Eso es una de las escuelas fundamentales para que tengamos en cuenta que la... ¿Por qué aparece esa escuela? Pues básicamente el interés de esa escuela ha aparecido porque se necesitaba desde por allá de esos tiempos defender los intereses, los intereses del Estado inicialmente. Pero ya después ese interés del Estado como el Estado es la comunidad, la comunidad la que se da de la forma del Estado. Entonces, ¿qué termina siendo esa escuela latina? ¿Qué termina siendo esa escuela latina? Defendiendo el interés público, ¿cierto? Y para defender ese interés público, ¿qué es lo que hace? Hace un control integral en el tiempo y en el objeto. En el tiempo porque lo tiene que hacer previo, perceptivo y posterior. Y en el objeto porque lo va a hacer sobre toda la organización, sobre todos los objetos de la organización. ¿Sí? Entonces, allí es donde nosotros debemos tener muy en cuenta ese desarrollo de la escuela latina. diferente a lo que ha sido el desarrollo de la escuela anglosajona, en donde esa escuela desarrolla el control básicamente a partir del siglo XV o XVI, cuando aparecen las compañías navieras holandesas y donde tiene que haber una separación de la administración y de la propiedad. Porque la propiedad tiene que alejarse de la administración, ya que, pues, no podían viajar en los mismos navíos en donde transportaban las mercancías por el peligro que se corría en el mar de muchas situaciones que allí podían ocurrir. Entonces, ¿qué ocurre? Que allí aparece una persona que va a ser el intermediario entre la administración y los propietarios, que va a recibir la información inicialmente escuchándola y después perfeccionan esa escucha con algunas herramientas y empiezan a profundizarla y a mejorarla hasta que creamos o se crea lo que se llama la auditoría externa, que es básicamente financiera. Entonces, miren ustedes, esas dos formas de surgir el control en la escuela latina y en la escuela anglosajona nos tienen que dar dos elementos, dos formas muy distintas de control. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!